...de las cantantes Jenny Rivera y Selena Quintanilla en el paseo de Hollywood, lo que causa tristeza y molestia entre sus seguidores al ver pintura negra que cubría por completo el icónico reconocimiento. Rosa Huerta no entiende los motivos del ataque a la diva de la banda a solo dos semanas de que se colocó su estrella. Lo siente personal porque, no sé, es parte del pueblo, son personas del pueblo que estaban con nosotros y sí, sí da tristeza. La hija de Nancy Vázquez fue a tomarse la fotografía con la estrella de Selena. Considera inaceptable tanta maldad a la reina del Tex-Mex. Pienso que, no sé si será algo de racismo o algo así, es lo que puedo pensar. Una seguidora empezó a limpiar las estrellas de Jenny y Selena en el paseo de la fama, aunque la Cámara de Comercio de Hollywood recomienda dejar a sus expertos hacer el trabajo. Pues a veces hay que, en vez de grabar, hay que ayudar también. Los hijos de Jenny Rivera también reaccionaron ante la situación. Puedo decidir estar molesta y enojada por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y esos fanáticos que tomaron el tiempo de limpiar. Las estrellas de Selena y Jenny están colocadas muy juntas sobre la calle Vine. Ambas intérpretes representan la cultura méxico-americana y a partir de hoy reciben más muestras de cariño. Pero ¿quién cubrió, quién vandalizó las estrellas de Jenny?